Bueno, y ahora el título. Nosotros tenemos el título del día y obviamente tiene que ver con esto que compartíamos recién. ¿Cómo se vivió en Jujuy la medida de fuerza nacional? Decíamos, el primer paro nacional a la gestión del presidente Mauricio Macri. Bueno, compartimos algunas imágenes porque estuvimos recorriendo, Flor, hospitales, escuelas, obviamente comercios, también administración pública, y el resultado era este, ¿no? En algunos casos el paro o el acatamiento 100% y en otros muy bajo. En el hospital Pablo Soria, por ejemplo, lo confirmaba el doctor Marcos Rivas, subdirector del nosocomio, atención en guardia normal, la situación en consultorios externos, también había muchos médicos que estaban atendiendo, y lo importante, no se suspendieron cirugías con todo lo que esto significa. Sí, así es. Convengamos que lo que más hizo sentir esto, y seguramente, bueno, Agustín, que también está con nosotros, va a compartir la opinión. Lo que más complicó el tema fue el paro del transporte en general, Agus, pero bueno, también tengamos en cuenta que la gente del SEOM se empeñó, en cierta forma, también en contribuir al caos en diferentes horarios en la ciudad. Me parece que hay que encontrar el punto, que todavía el argentino no lo encontró, entre el legítimo derecho a huelga y el legítimo derecho a poder transitar, a ir a trabajar. Me parece que el argentino tiene que encontrar ese punto medio, ese punto en donde pueda yo protestar, pueda tener mi derecho a huelga, pero también pueda respetar al otro que quiere ir a trabajar o que tiene que ir a trabajar. Así es, bueno, recién lo decíamos entonces. El paro del transporte fue total, de todo tipo, pero el sindicato del SEOM, de los empleados públicos, complicó aún más porque es algo que no estaba previsto. Empezaron a cortar rutas, quemaron gomas, de hecho, nos llegaron denuncias temprano, José y Agustín, a la redacción de todojujuy.com, de algunas unidades, algunos taxis que fueron agredidos, con piedradas y demás, algo que pensábamos en este caso nos iba a dar. En este sentido también, una de cal y una de arena con los taxis. ¿Por qué? Porque el titular del sindicato confirmaba que un vehículo fue dañado en Avenida El Éxodo, pero también la parte negativa es que hubo muchas denuncias por parte de usuarios del taxi que cobraban o la tarifa diferencial, la tarifa nocturna, y en muchos casos también otros coches que directamente tenían la tiquetera apagada y cobraban lo que a ellos les parecía, ¿no? Teniendo en cuenta la necesidad de la gente porque tenía que llegar sí o sí a trabajar, no había colectivos, entonces, una de cal y una de arena. Está pésimo que se rompa o que se cuarte la libertad de trabajar para los choferes que tienen que llevar el pan a la casa, pero también no aprovecharse, ¿no? Que lamentablemente hubo denuncias de las dos partes.